Tony, David, Laila, Bori, Asim y Nina Podrían ser chicos como tú, que tienen una banda y sueñan con ser famosos Pero fueron elegidos para proteger Villa Tornasol del mar Y para hacerlo, deberán usar sus instrumentos musicales El superpoder de la música en contra del mal Bondi Band, estreno 2 de junio, Viste World Series